de las cuevas de la zona. No hay suficientes como para que te afecten, así que deberías poder recoger algunas sin problemas. Los hígados son fáciles de conseguir. Los ciervos de la zona se alimentan de las flores, así que solo hay que encontrarlos. Y tengo una idea sobre dónde podemos encontrar algo de insecticida. El abuelo me enseñó a leer ruso, así que estoy mirando la documentación de los viejos equipos para ver si encuentro dónde lo guardaban. Te avisaré cuando lo encuentre. De acuerdo, empezaré a recoger los demás suministros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! Son las mujeres. Solo necesito las vainas con las semillas. ¡No! Lara, creo que te gustaría escuchar esto. Te conecto. El equipo Bravo sigue desaparecido y no hemos recibido ninguna transmisión desde la llamada de emergencia. Tendremos que enviar al equipo de rescate. Acabad la patrulla por la instalación soviética y ved si encontráis el rastro de la chica nativa. De algún modo está involucrada en la desaparición de Bravo, pero necesitamos información antes de enviar a más gente. Entendido. ¿Puedes ir a un lugar seguro? Estoy en uno de los antiguos refugios y he colocado trampas fuera. En el peor de los casos hay un túnel subterráneo que puede usar para escapar, pero aún tengo que terminar de leer este documento. ¿Esto es normal para ti, Lara? No estoy acostumbrada a... Ya sabes, que la gente intente matarme. Creo que nunca te acostumbras a ello. Procura mantenerte a salvo. Bienvenida de nuevo. Bien averiguada. Aún no he logrado encontrar nada, pero seguiré buscando. No. Hola. Saludos. Hola. No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.